Seguimos creyendo en estas alturas que la enfermedad o cae del cielo, o la respiramos, o por la mala suerte, ¿no? ¿Y hay una razón para todo de por qué estás enfermo? Desde una gripa hasta un cáncer. Todo tiene una explicación biológica. ¿Qué me refiero con esto? Que el que descubre esto es un doctor alemán. Él creyó que estaba encontrando por fin la explicación al cáncer. Pero esto iba más allá. Yo creo que después se dio cuenta que encontró la explicación de todas las enfermedades. ¿Por qué se produce el cáncer? Es el estrés. El cáncer es porque una emoción es muy alta. Puede haber una emoción pequeña, va a dar una gripa, ¿no? Pero la misma emoción vivida con intensidad va a dar un cáncer. ¿Por qué la gente no cree en la bio? Una, porque son ignorantes. Punto número dos. ¿Por qué es más fácil seguirle echando la culpa a algo externo? Las enfermedades, entonces, son emocionales. Todas. ¿Por qué? ¿Cómo están, Sinergéticos? Bienvenidos a otro episodio de su podcast. Tenemos un invitadazo ya de aquí, Guadalajara. Sí. Ya tenía tiempo queriendo platicar contigo desde que Nayo me recomendó contigo. Claro. Te mandé un mensaje. Qué gusto que estés con nosotros por acá, mi estimado. Estimado Jorge, el gusto es mío. Sí. Es un placer estar aquí contigo y, pues, encantado de compartir aquí con tu comunidad. Quiero iniciar preguntándote, porque al igual que yo, hay muchas personas en la audiencia que no entienden. ¿Qué es la biodesprogramación y qué es la biodescodificación? La biodesprogramación es la búsqueda en una persona, un cliente, un consultante. Sí. Buscamos una enfermedad, un síntoma asociado a una emoción. Para que la persona, bueno, obviamente la ayudamos a buscar, la reconozca y la trascienda. Para así favorecer al síntoma mismo. ¿Quién la inventó? Para la recuperación, ¿no? De la persona. Para que recupere su salud física y emocional. Primero emocional y luego física. ¿Quién inventó la técnica? El que descubre esto es un doctor alemán. Con cinco especialidades médicas. A mí me gustaría que buscaras alrededor de tus conocidos médicos. Si conoces uno solo, que al menos tenga mínimo tres especialidades. Este doctor tenía cinco. Y fíjate que su historia es increíble. Además, muy apasionante. Y es famosa esta historia. Porque su hijo le dispara el último rey. El hijo del último rey de Italia. En Italia. Le dispara. Y este rey, este príncipe. Ya no hay reyes ni príncipes en Italia. Pero en aquella época, estoy hablando, si no me equivoco, del 78. Existían los reyes en Italia. Entonces, este hijo de este rey estaba en un barco. Más o menos. Porque está, como que hay diferentes versiones. Pero una de ellas refiere que estaban en un barco. Se genera una pelea. Este príncipe con un abogado. Se generan disparos. No sé si de enojo al aire o lo que sea. Ahora, unos refieren que el hijo del doctor Hammer está acostado en una banca. Y que le tocan los disparos. Él argumenta que no lo hizo. Lo meten a la cárcel un tiempecito. Lo dejan libre. Y después salen videos donde él declara que sí fue el que disparó. Pero ya no se puede ser juzgado por el mismo delito. Pero eso es un poquito la historia de lo que sucede. De hecho, si te metes en internet, vas a encontrar la historia. Fotos, documentaciones, etc. Esto es real. El hijo del doctor Hammer entra en agonía. A los cuatro meses finalmente muere. Al año de la muerte del hijo del doctor Hammer. Él presenta cáncer de testículo. Y su hija presenta cáncer de seno izquierdo. Bueno, no dice que sea izquierdo. Yo intuyo que es izquierdo. Porque es el órgano que tiene relación cuando no puedes proteger a un hijo de algo que le está sucediendo. Si eres diestro, se va la mama izquierda. ¿Sí? Entonces yo lo intuyo. Pero el hijo del doctor Hammer tiene cáncer de testículo y él lo relaciona. Entonces se dice, tampoco sé muy bien la historia de esa parte, pero que él en la clínica que trabajaba cita a personas que habían ido con ese antecedente cáncer de testículo y se da cuenta que todos habían perdido un hijo. O sea, comprueba lo que él había hecho y la acción o relación que había dicho, oye, pues a lo mejor esto viene porque yo soy sano. Siempre he sido sano. Y de repente, después de este evento dramático, pum, aparece este cáncer y es un hijo. Los testículos sirven para la reproducción. Algo debe tener que ver. Y bueno, se da cuenta que todos habían perdido un hijo real o simbólico. Puede ser un perrito, puede ser tu hermano que represente como tu hijo, pero se puede disparar una solución biológica en un órgano de la reproducción, que en este caso son los testículos. Y ahí es donde él se da cuenta de todo esto. Esto fue en el 78 y a partir de ahí empieza a investigar. Pero yo creo que él empezó, creo yo, no lo conocí Jorge, pero tengo mucha empatía con ese señor. Me identifico mucho con él, pero siento que él creyó que estaba encontrando por fin la explicación al cáncer. Pero esto iba más allá. Yo creo que después se dio cuenta que encontró la explicación de todas las enfermedades. Y en el 81, por fin, él publica ya parte de su investigación que habla ya de cómo se genera la enfermedad. Y el sentido, lo más importante es eso, el sentido biológico de la enfermedad. ¿Por qué enfermamos? ¿Y para qué? Y pues ahorita seguimos creyendo en estas alturas que la enfermedad o cae del cielo, o la respiramos, o por la mala suerte, ¿no? Hay mucha gente que no sabe por qué está enferma. ¿Y hay una razón para todo de por qué estás enfermo? Desde una gripa hasta un cáncer, como lo viste con Nayo ahí. Desde una gripa hasta un cáncer. Todo tiene una explicación biológica. Y tiene una razón, y tiene un desencadenante, y detrás de ese desencadenante hay una emoción más gestionada. ¿Qué le dices a la gente que no cree en la biodescodificación? Le digo que la lea, que la estudie. Es que mira, cuando a mí me atacan, porque siempre hay atacantes, ¿no? Y hay gente que no cree. Yo le digo, mira, vamos haciendo una cosa. Yo permito que me critiques, o que critiques lo que hacemos, porque no soy el único, ¿verdad? Hay muchos. Yo te permito que hagas una crítica, o un juicio, lo que tú quieras, pero conociéndolo. Sí. Si no lo conoces, no puedes hablar. Y luego, aparte, tenemos, no lo veo como algo en contra, pero tenemos la, desgraciadamente, las plataformas han ido reduciendo el tiempo, ¿no? Ha ido una tendencia a reducir el tiempo de los videos publicados, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente está buscando ser más ágil, somos más nerviosos, andamos más acelerados, queremos todo más rápido. Y esa tendencia, el ser humano, la sociedad, ha llevado a que las plataformas muden a ese tipo de formato, ¿no? Entonces, vemos ya TikTok, que es un video corto, 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 igual Instagram. Entonces, a nosotros que generamos contenido, nos ha obligado a cortar en videos de, a lo mejor, 10, 5 minutos, a un minuto. Entonces, tratar de que la persona comprenda en un video, un minuto, algo que es un poco complejo, como lo que te acabo de explicar, y le dice a una persona, oye, tú tienes gripa porque ulceras las fosas nasales, con un sentido biológico de oler mejor. Porque sospechas que algo huele mal o puede salir mal, porque es el sentido biológico de la nariz, el oler cuando apesta algo, el olfatear, el oler el miedo, el prevenir con el olfato. Todo el cuerpo está diseñado para prevenir, pero cada quien con su sentido, ¿no? Y si tú sospechas que algo huele mal, vas a estar alterando la psique y el órgano, si es en esos tintes de sospecha, la que se va a alterar, porque realmente no sucede nada más que aumenta la función de la nariz, que sería el olfato, y para ello se ulcera. Cuando tú te relajes y digas, ay, así, todo salió mal, o no salió nada mal, todo salió bien, la sospecha termina. Por tal motivo, el cerebro ahora le toca reparar el cuerpo. Es el mismo cerebro el que eleva la función, pero también el encargado de reparar. Y lo repara con moco. Entonces, vas a tener moco, que sería como el, 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 la mezcla que utiliza el albañil para rezanar la pared de una, de una construcción de un cuarto. Y va a haber el suficiente moco que se necesite para tapar esas úlceras nasales, ¿sí? Sí, sí, sí. Y, obviamente, pues, lo que hacemos, pues, tomar medicamento para detener los mocos, para detener el flujo nasal, y realmente, pues, tiene un sentido, ¿sí? Y es por eso que, de alguna manera, eh, pero, si te digas, suena todo lógico, o sea, no ocupas, no ocupas poner un laboratorio científico para darte cuenta que probablemente el doctor Hammer tenía razón. Entonces, y, y yo ahí es donde me engancho y me enamoro de este tema, ¿no? ¿Por qué la gente no cree en la bio? Hay muchas cosas, ¿no? Sí. Una, porque son ignorantes, punto número dos, porque no conocen el tema, y que tiene sustento y ya te doy. Dos, porque es más fácil seguirle echando la culpa a algo externo. ¿Estás de acuerdo, Jorge? Sí. Oye, güey, tú tienes responsabilidad de tu colitis, ¿no? ¿Cómo? Oye, estás en cien ruedas por tu forma de pensar. ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces, no, 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 no queremos sentirnos, evadimos esa responsabilidad, ¿sí? Entonces, echarle la culpa a alguien más es más sencillo, y además me invita a no hacer nada, porque no depende de mí el cambio. Entonces, estoy en zona de confort, y eso se llama victimismo, ¿sí? Sí. Y tres, porque a veces la enfermedad conviene. Te lo digo, yo lo he visto. Qué fuerte. La enfermedad conviene, tiene recompensas secundarias, la enfermedad, y mucha gente se engancha con la enfermedad para obtener resultados secundarios. ¿Ejemplo? El cariño, que vayan a verte, que te apapachen, que te amen. Quizá ya nadie te pelaba en tu familia y te dio cáncer y todo el mundo se acercó a abrazarte, a buscarte. Por fin te sentiste querido, amado. Mira, yo le he puesto, yo he dado consulta sin soberbia, con amor, Jorge. Yo trato de moverme, créeme, obvio que sale de repente el ego, lo que sea, sale, no sé, aflora, y aquí el secreto está en equilibrarlo siempre, ¿no? Pero yo trato siempre que mi energía que me mueva sea el amor incondicional. Digo, no existe otro tipo de amor, ¿no? Si hablamos de amor, hablamos de incondicionalidad. Sí. Y eso es lo que yo siento que me mueve, ¿no? De repente le das todo a una persona, todas las herramientas, explicación, argumentos, se los pones en su mano, le das toda la información, la toma, se da la vuelta y sigue su vida igual que siempre. Y no lo puedes comprender, ¿por qué? Si tú ya sabes que esto te está provocando esto, ¿por qué sigues haciendo esto? Hay recompensas secundarias. Una persona que está sin poder caminar puede estar generando que su esposo o esposa no se vaya, porque implica que me tiene que ayudar. Una madre con un hijo enfermo puede inconscientemente, es bien fuerte lo que estoy diciendo, porque dice que habrá gente que va a mentir a la madre. Yo lo sé, pero es la verdad. Madres que pueden mantener desinterés porque su hijo mejora en su totalidad, porque si mejora, el esposo se va o termina de irse. De hecho hay enfermedades que las mantenemos nosotros, la mantienes, no solo no te preocupa que no sea libre, la mantienes, la mantienes. Entonces, y también hay que mirar esto sin juicio, Jorge, porque detrás de eso hay un sistema. Imagínate los piecitos de este tripié que está sostenido, obviamente esta cámara está sostenida por este tripié. Cuando tú quitas una creencia, estás quitando una parte del tripié, o una pata del tripié, se va a caer. Entonces una familia está sustentada, toda, por sus creencias, es la base familiar. Porque si no, los parejas no se hubieran casado ellos, entre ellos dos, los hijos no estuvieran ahí. O sea, todo tiene un sentido de ser, es su propio universo. Pero si tú mueves uno de esos elementos, se va a desmoronar la familia. Te voy a poner un ejemplo. Tú eres programa masculino, tu pareja es programa femenino. Sí. Sí, que no siempre es así, en el rol, ¿eh? Sí. Pero resulta que la mujer pasa, quiere cambiar al masculino. Sí. O sea, y si ya me harté de ser la mujer agachona, pendeja, que fulano abusa de mí. Voy a cambiar al masculino. En ese momento va a tronar la relación. O sea, se va a reflejar en un futuro, pero... Sí. Las polaridades iguales se repelen. Imagínate dos machos alfas casados. No van a durar ni dos meses o seis. Sí. Y se van a hacer mucho daño. Se van a separar. Pero ese cambio destrozó la familia, ¿no? Que era una familia disfuncional, ¿no? Porque había abuso del hombre con la mujer. Vuelvo a lo mismo. Cuando tú haces un cambio estructural, suceden cosas. Entonces, el que una persona tome conciencia y cambie, pues sería quizá dejar a su esposo. O tener que dejar a su esposo. Y no quieren. Porque los mantienen. Porque no quiero trabajar. ¿Sí sabes? Sí, sí, sí. Entonces, por eso. Por esas tres razones, básicamente. Qué fuerte, ¿eh? Está bien, cabrón. Sí, está cañón. Muy cañón. No, yo me he quedado así que digo, no, mami, le estoy diciendo esto, le estoy explicando. Y se da la vuelta y como si no le hubiera dicho nada. Es un problema increíble, güey. Pero así es. Y hay que respetar ese proceso, ¿eh? Entonces, la bio puede explicar prácticamente el origen de cualquier enfermedad. Sí, correcto. Sí. No hay una excluyente. Y no solo eso, lo liga con una emoción. Y además, cuando te lo explican, tiene todo el sentido. Como ahorita te lo hice con la gripe. Las enfermedades, entonces, son emocionales. Porque el cerebro, hemos olvidado antiguamente, en años pasados, los médicos sí le preguntaban a las personas que eran enfermas si habían vivido cosas emocionales antes de llegar al hospital. Sí. Antiguamente se consideraba. Hoy no lo hacen los médicos. No. Y empezó a olvidarse eso porque empezaron a dividir el cuerpo para su estudio. Ok. Y no sé en qué momento acabamos estudiando la célula, tratando de encontrar en ella la explicación del cáncer. Ok. Que el cáncer es la multiplicación excesiva de las células. Entonces, están todos en laboratorio estudiando la célula para entender el cáncer. Y se olvidaron que esa célula no se modificaría ni generaría ninguna acción si el cerebro no lo ordena. Ok. Y hablamos de órdenes. Y si hablamos de órdenes, hablamos de programas. Sí. Porque mi mano se mueve, que es un órgano, porque mi cerebro lo está ordenando. Sí. Y así como es afuera, dice la ley, las leyes universales, es una de ellas, la, 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 que como es adentro, es afuera, ¿no? Sí. La ley de la correspondencia. Y entonces así es, adentro también. Si mi cerebro no lo ordena, no puede haber una alteración orgánica. El cerebro solo puede hacer tres cosas en los órganos. Aumentar su función, disminuir su función, bloquearla y desbloquearla. Y si tú ves las miles de enfermedades que hay registradas, resúmes en esas cuatro acciones cualquier enfermedad. Una osteoporosis es disminuir la función. Un tumor o una colitis es aumentar la función. Se hace más grande el órgano. ¿Sí? En fin, lo puedes bloquear la función. Ay, no puedo mover el brazo. Lo traigo entumido. Bloqueo de función. Oye, no vuelo. Sí. No tengo olor. Bloqueo de función. Y el órgano hace eso. Te voy a poner un ejemplo bien fregón. Sí. Imagínate que una persona sale de su oficina y la salta. ¿Cómo madera va, güey? Sí. Le pone una pistola en la cabeza. Dame todo lo que traigas. En ese momento el cuerpo de esta persona va a reaccionar. Y no va a tardar un minuto o dos, güey. En cuanto vea la pistola se le va a cerrar el corazón. Fíjate cuántos segundos pudieron haber pasado, güey. Sí. Se le va a cerrar la función. Digo, el corazón. Dilatación de la pupila. Sudoración. Va a pasar saliva, güey. Se le va a cerrar la respiración. Bueno, te la pongo más cardíaca. Le va a subir la presión arterial. Se le va a subir el azúcar. Se va a hacer popó. Se va a hacer pipí. ¿Neta, Jorge? Ahora digamos. ¿Por qué le pasó eso? Todos pudieran estar, ser síntomas. En menor escala. Sí. Hacer popó sin tener el control. Es una diarrea. Sí. Hacer pipí es no tener control de la orina, cistitis o incontinencia ordinaria. Porque nomás vas, te orinas. Sudoración excesiva, pues puede estar relacionada con la temperatura, porque el cuerpo cambió de temperatura inmediatamente y sale el agua para modelar. Lo que hace el sudor es regular la temperatura del cuerpo. Dilatación de la pupila. Presión alta. Presión alta es otro síntoma. Azúcar alta. Todo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Cuando el asaltante se vaya Todos los órganos van a volver A su normalidad Cuando el asaltante se vaya Quizá tardes un poquito Y se vaya regularizando Hasta la mejor ya la noche al día siguiente Y ya estés bien Tu pupila va a volver igual Tu azúcar, tu corazón, todo ¿Estamos hasta ahí bien? Perfectísimo Vamos a encontrarle un sentido biológico A todo lo que te pasó durante ese episodio Si se dilató la pupila Fue para ver mejor Todo lo que sucedía Y si el hombre disparaba el arma Si se sudaste Es para regular la temperatura corporal Porque el cerebro Está preparando una reacción ¿Cuál es la reacción? ¿Huir o atacar? De principio te vas a paralizar Pero huyes o atacas Y para eso vas a ocupar Presión alta de la sangre Para fluir y llegar a todos los órganos Más oxígeno Vas a ocupar Sudoración Azúcar Porque es la energía del cuerpo Entonces Todo lo que te sucedió Fíjate bien Aquí viene el tema Es una adaptación De todos tus órganos Ante esa situación El cerebro te está ayudando Para resolver ese peligro Ya me explicó Sí Y cuando nosotros damos una consulta de bio Lo que buscamos es ver Donde la persona Está viendo el asaltante Todos los días Síntoma activo Estrés activo El problema es que El asaltante llega y se va Hay personas que viven con el asaltante Hay personas que el asaltante es su trabajo Hay personas que su madre es el asaltante Y le habla todos los días Uy que duro Entonces el síntoma Se mantiene Síntoma activo Estrés activo El cuerpo tiene Fase de reparación Y tiene su tiempo Hammer no lo deja escrito Cada capa embrionaria Tiene diferente tiempo Para reparar Pero no puede durar mucho No puede durar mucho Y que de tamaño del estrés Es también la fase de reparación Pero no dura mucho No puede durar una reparación un año Eso no existe Si un síntoma dura mucho tiempo Seis meses Ocho La persona está en síntoma activo Está en estrés activo Entonces ni siquiera permite Terminar la reparación del órgano Por eso morimos Por eso morimos Porque no le permitimos Terminar la reparación Al paciente ¿Dónde queda, Fer, la parte genética? Por ejemplo, en mi casa existe Mi abuelita murió de diabetes Mi papá tiene diabetes Un tío murió de diabetes Otro tío murió de diabetes Tengo como cinco tíos Que han fallecido de diabetes Y abuelos Entonces te va a dar diabetes ¿Dónde está la parte De que las enfermedades Llegan por genética? Se heredan O se heredan Es que sí Sí se heredan Pero no se hereda la enfermedad ¿Qué se hereda? La información La información ¿Qué pregunta tan chingona Me acabas de hacer? Digo, todas están buenísimas, Jorge Pero Esta enfermedad Esta pregunta es súper fregona Porque permite explicar Cómo funciona La herencia de la enfermedad La enfermedad no se hereda Porque mira Hay que hacer Una explicación Lo voy a tratar de hacer Lo más chingón Que pueda, lo más fácil Para que toda la gente Lo comprenda Si el cáncer Se heredaría Sí Entonces Si mi padre tuvo cáncer Todos sus hijos Tendrían que tener cáncer Sí Porque somos producto Del mismo esperma Sí Y todos Vamos a tener cáncer Eso no sucede así De todos los hijos Uno tuvo cáncer Y a lo mejor Hasta en otra parte del cuerpo Entonces ya no se heredó Si es en el mismo Entonces sí lo heredó Pero no heredó la enfermedad Hereda la información ¿Qué quiere decir esto? Si las enfermedades Son reacciones biológicas Basado a lo que percibe El cerebro Sí De lo que estamos viendo Ya sea peligro Enojo Molestia Cualquier emoción disparada Entonces disparada Porque Hammer dice Que una enfermedad Siempre va desencadenada Detrás de una emoción Vivida dramáticamente Inesperadamente En soledad Y sin solución aparente Para la persona En ese momento Entonces ojo Si tú Tú, 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 tú Eres El hijo más parecido A tu padre Sí Quiere decir Que vives la vida Muy parecida a él Y la percibes igual Quiere decir Que las cosas Que le generaban Picos de estrés A tu padre Son las mismas Que te van a generar Picos de estrés A ti Hay una explicación Bien profunda Detrás de esto Porque vivimos Por ciclos biológicos Memorizados Estamos repitiendo Pérdidas Estamos repitiendo Relaciones Estamos repitiendo Ciclos de abundancia Ciclos de carencia Estamos repitiendo Todo el tiempo Estamos repitiendo Cada seis años O ocho, diez Cada quien tiene Sus ciclos Dependiendo en qué edad O parte de la vida Tuvimos una herida O una vivencia Muy fuerte A partir de ahí Se generan ciclos Si Si tu papá Si tu papá A los doce años Fue traicionado Por una mujer Su novia De la secundaria Y él Lo vivió Fuertísimo Tú Que te llamas Igual que él Te pareces Físicamente a él Naciste el mismo mes Que él Con días De diferencia Quizá O el día Naciste el día De su concepción Eso va a ser Que tu cerebro Accese Esa es mi explicación Porque lo que dice La literatura De la bio Es que eso te hace Doble a tu padre Parecido físico Nombre O fecha de nacimiento Parecida con la concepción De nacimiento Son dobles Y eso va a ser Y eso va a ser Que tú traigas Más información Que él Eso dice Para mí No es que Traigamos más información Nosotros traemos La información De nuestros ancestros En nuestro cerebro Sí Pero Al tener esa tendencia El cerebro Accesa A esas carpetas Informativas Si tú te llamas Juan El cerebro Trae la carpeta De todos los parientes Pero va Va a estar Sobre la de Juan Porque la de Juan Están las vivencias Que tú estás repitiendo Porque las repetimos Entonces Muy probablemente A los doce También Tu novia Te pone el cuerno No solo eso Te casas Y a los veintidós Veinticuatro Sería el doble Tu esposa Te pone el cuerno Y a los cuarenta y ocho Ya te habías divorciado Te vuelves a casar Y te vuelven a poner el cuerno No te acuerdas Pero De repente No hacemos memoria Pero sí sucede Entonces Tu papá tuvo cáncer de colon Porque Es derivada de una traición Y tú empiezas con colitis Gastritis Y empiezas también A tener cáncer de colon ¿Qué tan importante Es la relación Que tenemos Con nuestros padres A las enfermedades? Es que ahí En el núcleo familiar Es donde nace todo Yo por ejemplo Mucho tiempo Subí fríde de gastritis Tampoco esto es magia Somos seres humanos Y no porque sepamos Vío Y comprendamos Cómo funcionan los órganos Y qué emoción la dispara No vamos a morir O sea A mí me sacan una pistola Fuera de mi oficina Y yo me hago pipí también Igual que tú O no le voy a decir Dispara Soy vivo No soy vivo Dispara No wey O sea Claro que me voy a cagar ahí Y Y Y eso hay que comprenderlo Tengo gente que amo Cuando le pasa a alguien algo Me preocupa Y aunque Alguien de mi oficina Me diga Wey Sabes que te puedes enfermar Tranquilo Wey no mames Es que no puedo O sea Claro wey Hasta que Estemos muertos Nos vamos a enfermar La herencia La herencia de la información De cómo es tu papá En ti Y eso puede ser Que tú toques la guitarra Igual que él A los cinco años A los seis años Ya le estás agarrando Y le estás haciendo tocadas Ahí está la película de Coco Que lo explica De una manera coloquial Pero lo hace muy bien Y cómo puedes tener esa habilidad ¿De dónde sacó? Mira una vez Tuve un cliente que me dice Wey wey Ya Le di un curso de Árbol transgeneracional ¿No? Dice wey Estoy entendiéndolo todo Porque un día entro al cuarto De mi hijo wey Y vamos a salir de viaje Y veo que mi hijo Sí Acomoda De cinco o seis años Wey Saca su maletita Acomoda su ropa Te cuenta La camisa del lunes Con su pantalón del lunes La camisa del martes Con su pantalón del martes Sus zapatitos Regado alrededor del cuarto Cuando yo entro a mi impacto Empiezo a llorar Me dice él Porque así acomodaba La ropa a mi padre Te lo digo Hasta se me enchina la piel Pero él no lo conoció Y él no sabía Cómo acomodaba Su abuelo La ropa Y yo no la acomodo así ¿De dónde chingados? Lo aprendió Y esto me pasó En León Guanajuato En Guanajuato Digo bueno Porque está la herencia genética De la información Quiere decir Que él es doble De tu papá De qué meses es tu papá No recuerdo Pero abril Y tu hijo De abril Y se cagó Me dijo No wey Los dos se llaman Luis Además Está la herencia De la información Entonces Tenemos esa herencia Lo que vive Nuestra madre En el embarazo Y la madre Está sensible Esos nueve meses Todo lo vivencial Tú estás recibiendo Toda esa información Sentimos como mujer En esa parte De nuestra vida Que seamos hombres Tú estás recibiendo Toda esa información Si tu mamá Tuve una traición Una separación En el embarazo Tercer mes de embarazo Cada tres años Tú puedes estar recibiendo Traiciones en tu vida Sin darte cuenta ¿Sabías eso? No Te lo digo porque Cuando nosotros hacemos El proceso de consulta Vamos Desde el motivo De la consulta Para atrás Buscamos ciclos biológicos Memorizados Llegamos al riente materno Y encontramos el El evento que programó tú Y cuando lo encuentras La persona llora O suspira O se sorprende O se saca de una ¿No? Porque no lo puede creer O le hablan a la mamá Mamá ¿Qué te pasó A los tres meses? Gente que a los Cada dos años Güey pierde el trabajo Y llegamos al embarazo Y su mamá El segundo mes Lo quería abortar Ok Dice tú no mames Ahí está Mira tu madre Quería terminar tu proyecto Y tú terminas Tus proyectos O los abortas Cada dos años Y después Ya lo que vivimos En esa etapa Hasta los tres años Nos marca Y pues la herencia De también No solo lo que traes En los genes Sino lo que ves Sí Cómo comporta papá Cómo reacciona Por ejemplo Una persona que sufre De los brazos Yo me he dado cuenta Güey Así como He descubierto cosas También Porque después de cuatro mil Consultas Pues cabrón Acabas Ah güey Estoy viendo esta tendencia ¿No? A ver Ya la descubrí Ahora déjala compruebo Porque es mi sistema De investigación La consulta Para mí En mi mapa ¿No? En mi mundo A ver Compruebo Ah cabrón Sí 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 Güey De veinte Veinte sí Sí Entonces ya puedo Yo escribir mi libro Como lo acabo de hacer De Fundamentos de la Vida De Desprogramación Escribí todo lo que yo he descubierto O me he podido dar cuenta Sí Esta parte De que De que El padre Por ejemplo Con su actitud Con todo lo que te enseña Lo que ves Lo que te dice Que no llores Tú no puedes llorar Golpes Vivencias Etcétera Y la forma de trascenderlo Y dejar que el árbol Se siga repitiendo Que sería una pregunta Del millón Güey Es comprendiéndolo Y haciéndolo De manera distinta Para tus hijos Y no guardarnos secretos Eso es súper importante El aclararte Con tus hijos De lo que tú viviste Es el mayor legado Que puedes dejarle Güey A tu hijo Y no hay herencias Güey Aquí el dinero vale madre Aquí La mejor herencia Es la información Que les estás dejando Tanto de lo que viviste Como una mejor información De lo que De lo que te tocó Vivir a ti No guardarte nada Con tus hijos Fíjate que yo tengo Esa disyuntiva Lo he platicado Con mi amigo Mi hija Gimedita Tiene cuatro años Y tengo una niña Que va a cumplir un año Y No sé si la palabra Que voy a utilizar Es preocupación Pero Yo cuando fui niño Sufrí abuso Sufrí violaciones Cosas muy fuertes Mi historia es muy pública Lo menciono en conferencias De hecho la conozco Pero Pero mi hija no sabe Se tendrá que ocultar Se tendrá que Cómo se tendrá que Mencionar Ahorita que tocaste el tema Súper chingón Porque mira Ahí hay gente Que está viendo el video ahora Que tiene una hija O un hijo Que no es del papá Que es Y que a lo mejor El papá sabe Que no es su hija Pero la niña No sabe Que su padre No es su padre Ahí Hay personas Que tiene hijos Que fueron producto De un abuso Y Uta Yo te puedo decir Mil cosas Secretos que hay En ese núcleo Por ejemplo Un niño que es tartamudo Un niño que nace Con problemas de lenguaje Es porque en el embarazo Se vivieron secretos Te la pongo fácil Me tocó estar En Lagos de Moreno Una chava que Su hija Tenía Sudoración excesiva En las manos Pero así Se le estilaba El sudor Y cuando le digo No es que eso ¿Desde cuándo? Me dice que es Desde que nació O sea desde que tiene Un sueño de memoria Y yo digo Esto es de su madre Te digo No va a estar Medio complicado Porque esto lo vivió Tu mamá Aquí está Y la tenía a un lado Pero yo nunca intuí Que eras su mamá Porque estaba bien joven Parecían hermanitas Cuando la vi la edad Dije No ya sé Cuál es el pedo aquí Porque estamos hablando De manos De manos es padre Sudor es miedo Pues miedo al padre Pues que chingados Tuvo mucho miedo La madre durante el embarazo Pues anota imaginación Es decirle a su padre Que estaba embarazada Es lógico Estaba jovencita Casi se veían de la edad Y ya estaba casi Embarazada A los 15 y 6 años ¿Cómo le llegas Y le dices a tu padre Estoy embarazada? Tú le dije ¿A qué edad empezaste A sudar las manos? Que yo recuerdo A los 4 años Volte a ver a la mamá Una pregunta ¿Te costó trabajo Decirle a tu padre Que estabas embarazada? ¿A qué meses lo dices? 4 4 meses 4 años Cuando yo volteé a ver A la muchacha A la niña Ya le había caído Toda la conciencia Encima Todas las fichas Empezó a llorar Le dije A los 4 años Tu hija quizá Tiró una maceta Se puso nerviosa Y disparó el síntoma Miedo a la autoridad Todas esas cosas Vividas Guardadas en secreto Etcétera Pues realmente Van a ser expresadas ¿No? O pueden ser expresadas Sobre todo Si se viven dramáticamente ¿No? Yo puedo tener un suceso Y tengo un nivel De conciencia Que lo comprendo Perfectamente Y le doy la vuelta Quizá ese evento No baje A más generaciones Pero si estoy con Híjole Aborté a Quise abortar A este niño ¿No? Mira Hace no mucho Mi madre me marca Y me dice Que tiene un secreto Que me quiere contar Y yo Ah cabrón ¿De veras? Pues yo dije Uy mi mamá y yo No tenemos secretos ¿Y qué quieres hacer? No sé Déjame recupero Y te hablo Y cuelga Y yo estaba Cari que pedo Uy comía Y la chica Yo estaba trabajando Mi árbol Se había medicado esto Yo estaba trabajando Mi árbol En temas de reconocimiento Y Cuelgo Y me vuelve a marcar Inmediatamente Si si quiero hablarlo Ven a la casa Ya saben las mamás Ahí voy para allá Me subo al carro Y voy Y iba pensando Bueno ¿Cuál es el secreto? No soy hijo De mi mamá No creo Te acachetoncita Igual que yo Y este acachetoncita Nos parecemos un chingo De la cara De mi papá No soy hijo No pues del cuerpo Lo tenemos igual Ahí vaya haciendo Conjeturas pendejas Cuando llego Me dice que mi padre Me quiso abortar Cuando yo tenía X meses Embarazo Si Y Pues eso te quería decir Si Y No pues yo Mamá O sea No te preocupes No pasa nada Pero fíjate Que chingonería Y toma de conciencia Me dice mi madre Que le pide que aborte Y ella no quiere Y se viene a Guadalajara A defender mi vida Porque mi papá le dice Si no la abortas Pues vete Yo no me voy a ser responsable Cabrón mi papá Entonces mi madre se viene Y me defiende Mamá dice Yo no voy a abortar Y me empieza a contar La historia de mi papá Mamá Bueno en ese momento No dice Pero que crees Tu papá cuando naciste Y se dio cuenta Como eras Se arrepintió De lo que pensó Queriendo lavar La culpa de mi padre Que si lo creo Me dice Cuando tu tenías Una buena acción Porque yo si Si la verdad Fui un niño bueno Era rebeldón Pero era bueno Me considero Que mi De los más El más querido Por mi padre De hecho Por mi madre Me dice De hecho Te convertiste En el mejor Hijo Para tu papá En su consentido Y cuando tu hacías Una bonita acción Tu padre Te volteabas Y tu padre lloraba Dice Como lo iba a abortar Este niño tan lindo Wey Si Si sabes Este Y un día Un amigo mío Que lo acabo de ver Hace poco Va a la casa Y embarazó A la novia morrito Si Y le dice Oye Don Costas Doña Mago Quiero abortar A mi A mi bebé Que ando viendo eso Y mi papá Dice No lo hagas Si no puedes Mantenerlo Tadnoslo A nosotros Nosotros Nos hacemos cargo Entonces ahora Mi amigo Le refería Todavía antes De morir A mi papá Que gracias a él No había abortado A su bebé Y mi mamá Empieza a contarme Todo eso Porque yo supe Lo de mi amigo Pero yo no sabía Que había detrás Que era Que mi papá Me quería abortar Entonces Yo digo Que maravilloso Lo que me acabas De De explicar Y créeme Mira Me voy a Me voy a retrasar Un poquito Porque Porque yo Ese día Ese día Es que cuando Trabajas en ti Trabajas todo tu universo Yo iba a mi oficina Un poquito enojado ¿Por qué? Porque yo había descubierto En mí una necesidad Muy cañona De ayudar Con una necesidad Con necesidad Con apego A los demás ¿Sí? Sí Y ya trabajando Con la bio Ya trabajando Con el coach Ya todo Yo decía ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué siento Que tengo que ayudar A los demás? Pero huevo Te lo juro Llego a mi oficina Me marca mi madre Que me quiere hablar Para decirme el secreto Hoy Ah, porque digo Universo Dime de dónde viene Por favor ayúdame Quiero trascender este pedo Y entonces mi madre Me empieza a explicar eso Y yo dije Mamá ¿Quieres que te diga algo? Sí Hoy llegué a la oficina Buscando Preguntándome ¿Por qué tenía una necesidad De ayudar a los demás? Y me acabas De dar la respuesta Y te la voy a contestar Te voy a explicar por qué Si alguien de la familia Me hablaba Para pedirme Dinero Sí No tengo Pero una vez empeñé Mi carro Cabrón Para sacar dinero Para prestarle Un medio hermano A ese nivel Estuve a punto De perder mi carro Por ese medio hermano Sí Es un exceso Jorge Es un mega exceso Es un mega exceso No puedes poner en riesgo Tu estabilidad Por un tercero No puedes hacer eso Primero está tu estabilidad Y lo que puedas Sin ponerla en riesgo Ayudar a los demás Es válido Sí Entonces güey Me dice mamá ¿Por qué? Porque si yo no ayudo Me abortan Dame la razón Por la cual mi papá Decía que me iban a abortar Porque decía que me iban a correr Del trabajo Empezó güey Toda mi cabeza A dar vueltas Porque ya tenía conciencia De la biodesprogramación Para eso es la biodesprogramación Dije no mames güey Por eso tengo una necesidad Inconsciente De garantizar mi supervivencia Y de que a mi familia No le falte nada Y sobreprotegerla Porque si yo no logro Miren Miren güey Que bueno que no me abortaron ¿A qué dinero? Sí Uf La magia güey Se cayó Y se rompió ese cristal Ya lo entendí todo Esa necesidad De estar ayudando Y darle dinero Sí güey Pero no me abortes Ten güey Manténme en el núcleo Manténme en el clan No me aborten Sí güey Ya tenía treinta y tantos Cuarenta años Pero el cerebro No distingue eso El cerebro El cerebro es En tu código genético En tu lenguaje interno Dices Güey No puedes Fallarle a tu padre Tienes que Demostrarle Que tú Mira güey Mi padre A mi hermano mayor Le compró Tres, cuatro carros Te gusta A mi no me compró Ni uno Cuando yo tuve Una edad suficiente Fui y le compré Un Un cutlass Me acuerdo güey Sí El día del padre Le puse un moño Sí Me lo llevé Le toqué la puerta Y le abrí Aquí tienes No me des Yo te puedo dar güey Yo estoy aquí para eso Sí Pero no me abortes Vivir con eso Que es inconsciente No lo sabes Jorge Es un estrés güey Muy cabrón Muy cabrón Interno güey Pero Necesitas ser consciente Para ir despertando Ir tomando conciencia De todas esas cosas Y soltarlas Ahora güey Si puedo ayudar Una familiar Pero sin esa necesidad Sí Porque quiero Porque puedo Porque lo amo No por eso algo Que me empuja Que no sabes qué es Que te sientes obligado Y no sabes por qué lo haces Y así está La gente que trabaja Hace dinero Y se lo gasta No sé por qué Me gasto tanto en la tarjeta No sé por qué No consigo trabajo No sé por Aplícalo En tu vida En el área que sea Inconscientemente Nos boicoteamos Y es donde yo digo Que co-creamos Nuestra realidad Por nuestros programas Y ese programa mío Del aborto Viene desde el vientre Y espérame Por último Le dije a mi madre Mamá Le doy gracias A mi padre Lo que él no sabe Ah porque Dice que lloraba Y decía ¿Cómo quise abortar A mi mejor hijo? Fernando es mi mejor hijo Sí Dios Te lo juro O sea Es que mi papá No sabe Que el hecho Que me haya querido abortar Fue lo que ocasionó Que yo me convirtiera En su mejor hijo Para que no me abortara O en agradecimiento Porque no me abortó Yo estaba obligado A eso Inconscientemente Entonces le digo Mamá Mi papá provocó eso Yo quizás Si él no me ha querido abortar No me convierto En su mejor hijo Ni en el tuyo Cuando tú comprendes eso Jorge Pasas del juicio Que yo no lo tuve nunca Mamá me lo estaba diciendo Como ya tenía conciencia Me estaba diciendo algo Que cualquier otro ser humano Pudiera haber dicho Híjole Mi papá era un maldito Lo enjuicio Yo estaba automáticamente Llegando A lo que yo ahora llamo La comprensión amorosa Que No lo juzgué Simplemente le agradecí Porque gracias a eso Él me formó como ser humano Sí Lo que soy ahora Entonces Eso es lo que hacemos Eso nos En la vida En la descodificación Hablamos de la toma de conciencia Aquí Nosotros en la vida Desprogramación Yo he ido más allá Sí tomo conciencia Viene de esto Pero A ver güey Vamos comprendiéndolo amorosamente Porque aparte de eso ¿Por qué mi padre Me quiso abortar a mí? Esa es otra cosa Sí Cuando te vas más atrás Lo vas a entender Entonces Lo entiendes Pero con amor Jorge Y lo sueltas Y cuando sueltas Vuelas La gente que tiene la emoción Conozco a algunas personas Que son muy rencorosos Que no pueden perdonar Que tienen Que es un bastardo Que es un ¿Qué enfermedades Provoca esa emoción? Todos los del hígado Iras Todos los Estómago Colon Esófago Colitis Gastritis Sí Sí Porque son El estómago Es todo lo que se vive Inaceptable Injusticias Sí Y el colon Todo lo que se vive Traición Pero por ejemplo Si yo espero de ti Que seas mi amigo Y no lo eres Al final Me estás dando algo Que no quedaste de darme O que yo no esperaba Que me dieras Y eso al final Lo puedes traducir Como traición Imagínate Yo te ofrezco Darte mil pesos Y te doy Y no te pago Pues es una traición Sí Sí Te estoy entregando Otra cosa Y eso es traicionar Entonces eso se va al colon Cuando tú sientes Que das todo Y te pagan con mierda Colon O estómago Diarreas El estómago digiere Todo aquello que no puedas Aceptar o digerir Es que no puedo Digerir Que tú No llegues temprano No puedo digerir Colitis Gastritis Es que La enfermedad Va al órgano Que su función Tenga que ver Con el estrés Que estés haciendo Su función Sí Si estás viviendo Desprotegido Mamas Me siento desprotegido Porque tuviste un papá Que te golpeó Etcétera ¿No? Cada órgano Tiene su emoción Relacionada ¿Por qué da el dolor De espalda? La espalda Fíjate Estoy haciendo entrevistas Para Univision En Houston Un programa Que se llama Freeway Show Y ayer precisamente Me preguntaban Sobre la columna Y yo les digo Que la columna Yo la divido En cuatro Es Cervicales Que son todas Aquellas Que están en el cuello A esa altura Y cuando uno No sabe decir Que no Cuando uno Sabe sentir Que no Se siente Sometido Hay problemas De cervicales Las torácicas Como es el área Más ancha De la columna La más ancha Es donde vamos A pasar Todo el peso Lo más pesado Cuando sientes Es que tu vida Es que tu vida Es muy pesada Y que no te apoyan Es que mi marido No me apoya Espalda alta Y hombros Si lo bajas A la cintura Sí, que ya empiezan Las lumbares ahí No las torácicas Las lumbares Hay como una lucha ¿No? Y hay un sentimiento De abuso Y sientes Que la gente Abusa de ti Yo he podido Encontrar Que la gente Que sufre dolor De cadera Sienten Que abusan de él Pero hay historia De abusos Y puede haber abusos En el árbol también Tanto físicos Como íntimos O no te pagaron La gente Siempre abusa de mí O sea Fíjate como no es Lo que vivas Sino como lo vivas Ok Yo puedo divorciarme Y hacer fiesta Y no voy a tener síntoma Pero tú te vas a divorciar Y porque te traicionaron Y vas a Y sentirte traicionado Vas a tener colitis Y yo no voy a tener síntoma Entonces es el mismo evento Pero no está vivido De la misma manera ¿Sí? Por último Las sacras Coccis Tiene que ver con 100% Abusos sexuales De las sacras Sí Hasta abajo ¿No? ¿Qué enfermedades O cómo nos afecta El miedo a nuestro cuerpo? ¿Es bueno? ¿Es recomendable? ¿Y hasta qué punto? ¿En qué? ¿Cómo miedo a nuestro cuerpo? El miedo O sea Cuando tienes el sentimiento O la sensación de miedo Es que el miedo Tiene un sentido biológico Que es mantenerte vivo Sí Y normalmente tenemos miedo A lo desconocido A lo que no conocemos Y yo creo que el miedo Primera yo creo que No lo puedes desaparecer ¿No? Sí Y te digo Es un sentido Es un instinto biológico ¿No? O sea Yo más bien Aceptaría mi miedo Y quizá lo que me dé miedo Mira Jorge Cuando hay miedo Hay historia ¿A qué le tienes miedo tú? ¿Has sentido un ataque de pánico? Sí Sí Es un miedo a algo que va a pasar Que no está pasando Sí Pero ya pasó Ya pasó Y entonces con esto El pánico te puedo Porque siente miedo Una persona Que no está pasando Porque tu cerebro Te está protegiendo Con un ataque de pánico A que huyas O a desmayarte Que es una forma De evadir la realidad O huir De un lugar Que para tu cerebro Representa peligro Entonces yo te digo Hay que hacerle caso al miedo ¿Por qué? Porque si yo le tengo miedo A un callejón oscuro Aunque a mí no me haya pasado nada En un callejón oscuro Jorge Quizá a mi abuelo sí Y si yo soy su doble Puede ser que por ciclo biológico memorizado Que esto existe Y lo descubrió un psicólogo Para que no empiecen con Que este güey No saca tantas escaladas Esto es real El psicólogo francés Marc Frechet Descubre los ciclos biológicos memorizados ¿Sí? Y hay una explicación Muy poca explicación Medio de información Pero la hay ¿Sí? Y experimentos al respecto Comprobaciones Si a tu abuelo Lo asaltaron Que a los 40 Puede ser que a ti A los 20 O a los 40 Puedas sufrir lo mismo Entonces Si llego a un lugar Y me inspira miedo Hazle caso Aléjate Si no hay Si estás obligado a hacerlo Pues rompe el miedo ¿No? Pero si no Si lo puedes evitar Hazle caso ¿Por qué se produce la diabetes? Hoy es un tema Una pandemia Te lo explico con mucho gusto Y claro que sí La azúcar es la energía del cuerpo Y la vas a almacenar en la sangre Cuando la produzcas en exceso Y no la utilices ¿Sí? Por ejemplo Una persona que quiere pelear Pero no pelea Cuando el cerebro empieza a A deducir que se ocupa mucha azúcar Es cuando el cuerpo La persona está lista para combatir Para pelear Pero no pelean Entonces vas a encontrar diabetes Mucha En personas que viven Con mujeres O hombres Parejas Que hacen cosas Que no les gustan Y hacen mucho estrés Sí Y ahí Azúcar alta Azúcar alta Azúcar alta Y hacen obesidad también Porque el azúcar también Mantiene la grasa Sí Entonces mucha gente cree que Por gordos Somos diabéticos ¿Sí me explicó? Sí O el ser humano es diabético Pero No es así No funciona así Realmente Es el mismo conflicto Porque también estar grande Es estar listo para el combate Entonces Nos hacemos gorditos Porque estamos listos para pelear Y nos protegemos con la grasa Pero en fin A lo que voy Pero no pelean No se defienden Se callan las cosas Vuelvo a lo mismo Jorge Que platicamos ahorita Te callan las cosas Entonces la sangre se almacena La azúcar se almacena en la sangre Pero ojo ¿Por qué no pelean? Esa es la pregunta esencial ¿Por qué no se defienden? Porque representa la división familiar Si yo me peleo Se puede dividir mi familia Sí Y por qué Y por qué tengo tanto miedo a eso Porque hay gente que se divorcia Y hace fiesta, ¿no? Porque en mi infancia La familia se dividió Y ya lo sufrí Y sé lo que se siente Sí Entonces voy a mantenerme En una relación apache Donde va a haber peleas Digo, va a haber Cosas que no me gusten Pero me las voy a callar Para que no vuelva a haber Una división ¿Sí? ¿Ya comprendes? Entonces mantienen La azúcar alta Luego se separan Jorge Oye, me separé Y la azúcar ya me Ya se me niveló O sea Igual, ¿no? Siguen siendo diabéticos Pero la azúcar ya se nivela Ok ¿Por qué se produce el cáncer? Bueno, el cáncer es porque Una emoción es muy alta Ok O sea, un estrés es muy alto Puede haber una emoción pequeña Va a dar una gripa, ¿no? Sí Va a dar una colitis Pero la misma emoción Vivida con intensidad Va a dar un cáncer ¿Qué es una emoción alta? Un estrés alto Perdón, a lo mejor lo dije mal Pero más bien me refiero A vivido con mucha intensidad Algo que te genere mucho Mucho nervio Mucho miedo Mucho coraje Mucha rabia Hammer nos dice que Del tamaño del síntoma Es el estrés ¿Sí? Entonces un estrés alto Síntoma alto No es lo mismo Un puntito aquí un lunar A tener todo el cuerpo Lleno de ronchas Sí El lunar puede ser Que alguien Me tocó aquí No me gustó Y el que esté lleno de ronchas Es porque mi madre No me abrazó, ¿verdad? O mi padre me golpeaba de niño O sea Ahora Hay que analizar En qué órgano No hay cáncer Para saber Porque te digo que Él, la enfermedad Tiene relación Con la función del órgano Sí Entonces si es un colon Mira Un colon Y una colitis Y un cáncer de colon Es lo mismo Te voy a explicar por qué La colitis Es la inflamación del colon Todo lo que termina en itis Es inflamación La colitis Es la inflamación del colon ¿Qué pasa con el colon? Las células se hinchan Se inflaman Sí ¿Qué es el cáncer de colon? Definamos cáncer Multiplicación Excesiva De las células Si tú te metes A ver Cómo Se Multiplican Vas a encontrar La definición Mitosis Sí La mitosis Es lo siguiente Una célula Se inflama Dobla su tamaño Se mutila Se hacen dos Cuando se mutila Se automutila Ya es que ya Dobló su tamaño Estas Si el estrés Sigue Porque si te fijas Se inflamó Escolitis Pero no se detuvo Siguió 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 Se mutiló Siguió 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 Ahora son cuatro Ahora son seis Ahora son ocho Y ese es un cáncer De emoción Diferente intensidad Cómo le puedo hacer Para prevenir Entonces Qué emociones Debo de hacer A un lado Has oído hablar De la pastilla Del valemadrismo Creo que sí Sí Pues esa Hay que tomarla Todas las mañanas En dosis altas Lo que te pase Me vale madre Fluir Fluir Yo acabo de subir Un video De Piqué Y Shakira Por ejemplo Que ahí se traen Con las rolas Ahí chan No sé Güey Pero uno se escogió Al otro O sea Se escogieron Se enamoraron Mejor pregúntese ¿Por qué se enamoraron? Sí Y luego se llevaban Diez años Que sólo Habla de un abuso Sexual en el árbol Porque Piqué Es diez años Más grande Que Güey ¿Por qué no comprenden Por qué estuvieron juntos? Y lo ven con amor Y agradecen lo aprendido Y les haría Una mejor herencia Para los hijos Acabo de subir Anoche Sí Subí ayer Un video Hablando de Flora Amargo Que está hablando De su sexualidad De género No binario Autodefinida Así Y ahí trae A todos Seguidores Se le echan encima Mejor canta Mejor toca el piano Güey Pues déjenla en paz Si ella quiere ser Así está bien Sí Sí debe de haber Ahí Porque hay una necesidad De Flora Amargo De que la acepten Como es Ni siquiera Lo hubiera mencionado Güey De todas maneras La tenemos ahí Porque canta muy padre Güey Nadie le había Nadie estaba interesado En su vida personal Quizá Sí Pero ella Vio esa necesidad De decirlo Y dado el resultado Si está muy al pendiente De lo que opinan Es porque estaba esperando Ver su opinión Estaba esperando Ver si la aceptaban Pero eso habla De una necesidad De aceptación Ella Podría ser feliz No tendría que darle Explicaciones a nadie Ni nosotros juzgar por ello Vuelvo a lo mismo Fluir 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 Es la aceptación De todo lo que sucede Por el simple hecho De que sucede Y no lo puedes cambiar Y comprendiendo Que eso de que sucede Necesita suceder Para que se acomoden Cosas que necesitan Acomodarse Para que después Puedan suceder Otras cosas Que necesitan suceder Vuelvo a lo mismo No nos suceden Cosas malas Si Nos pasan O sea Se acomodan cosas No nos suceden Cosas malas Se acomodan cosas En el árbol Para que podamos Trascender Cosas que necesitamos Trascender Cuando tú no quieres Que tu hermano Sea de la manera Que es Estás evitando Que él aprenda algo Y lo que estás haciendo Es alargando Su aprendizaje Entonces no le va a caer El 20 hasta 20 años Porque tú no has dejado Que fracase Si tú Dejas que viva Lo que tenga que vivir Fracase Comprenderá Lo que tiene que comprender Para que deje de hacer Lo que hace Entonces No nos suceden Cosas malas Se acomodan Las cosas Comprendiendo Que es así Mi gastritis Que yo tenía Porque renegaba Hasta que se me cruzaba Alguien en el carro Ahí tengo un video Que explico Un señor ya grande Que me bajé Con un tubo Con un tubo Me bajé a romper En la mano De un señor De una combi Y ahora lo veo Esos episodios En mi video Y el señor Se le vino De regreso A su carro Y la puerta Se le atoró Con una caseta De cobro Horrible Ya no hago eso Yo digo Por algo Me ganaron mi lugar Por algo Se me atravesó Este wey A lo mejor Iba a chocar Todo es 50-50 Nosotros nos cargamos A pensar Que todo Nos va a salir mal Y nos obsesionamos Por algo negativo Pero a lo mejor Es lo mejor Que me puede estar pasando Fíjate Mi cambio de mi vida Radical Viene de la muerte De mi padre El peor día De mi vida Entonces yo no sabía Pero mi vida Estaba a punto De cambiar Entonces fíjate Yo creía Que era algo malo Lo que me estaba pasando Y realmente Venía todo lo mejor De mi vida Después de la muerte De mi padre Y te voy a decir Una cosa Si mi padre Tuvo que morir Para que todo esto Sucediera Bendito sea Ese evento Maravilloso Porque además Interpretamos Que la muerte es mala Pero a lo mejor Un papá está mejor Allá que acá Entonces Bendito sea ese día Yo nada más lo bendigo Porque me hizo ver Muchísimas cosas Igual el doctor Hamer Pierde a su hijo Si tuvo que morir Su hijo Para descubrir Todo lo que Imagina toda la gente Que a lo mejor Puede estar tomando Conciencia Y sanando De sus síntomas A través de la muerte De su hijo Bendito sea ese día No lo vemos así Pero así es Obviamente Siempre nosotros Pedimos El acompañamiento De un médico Jorge Eso es bueno Aclararlo Que siempre De hecho yo tengo Este Doctores en la clínica Si Este En mi diplomado Hay maestros Que son doctores Activos en el IMSS Que trabajan conmigo Si Están aprendiendo Entonces Estamos en esa parte De aprender todos De ser ese acompañamiento ¿Por qué la gente Tiene sobrepeso? Mira Yo traía 25 kilos De sobrepeso Si Y te puedo hablar Claramente de eso La gente Se siente no vista Abandonada Atacada Agredida Hay que ver Donde almacena La grasa Porque si te fijas Es que Nomás es Esa es nuestra lógica Porque unos Se engordan Panzones Otro a lo ancho Otro de los brazos Otro de las caras Si Otro de las piernas Y también flacos de arriba ¿Por qué? El cerebro manda la grasa Donde cree que tiene que proteger Tú pregúntale a un gordo Con la pancita dura Pero panzón Y pregúntale Oye güey ¿Te agredían? ¿Te golpeaban? ¿Te va a conocer? Eso yo lo he descubierto Te va a decir Si la grasa es dura Y es hacia adelante Gruesa La persona se sentía Atacada de frente Puede ser golpes Con su papá Con el cinturón Lo que sea Que era mi tipo de estómago Se ponía así Y si la persona Se sigue sintiendo atacada Por ejemplo Yo que ahorita Con tus preguntas Me pudiera sentir atacado Agredido Y voy a estar Haciendo panza Todo Hasta que no tome conciencia Si la gordura es grande Pues quizá no me ven No me pelan Entonces El sentido biológico De hacerse grande Puede ser Ser visto ¿Sí? Otra De cuando se es grande Es también que No me agredan Muchas veces Cuando hay abusos Detrás de una gordura Excesiva Te vas y siempre Vas a encontrar abusos Sexuales Siempre Desgraciadamente Así es Y así Analizamos cada parte Del cuerpo Y podemos ver Por qué El cerebro Fíjate El hombre Si no Si no la está cubriendo Entonces ¿Quién está cargando Esa carga? Sí La esposa Se ve obligada A vender tamales Para salir ¿Cuál es el brazo Encargado De cargar? O de llevar O de llevar una carga El brazo Entonces Si se va Tú pregúntale A una mujer Que tiene los brazos Grandes ¿Qué edad Le empezaron A crecer Los brazos? 40 ¿Qué pasó ahí Que sentiste Que todo se te vino A carga Para ti? Me divorcié Sí Son las cosas Que hemos descubierto También nosotros Porque Por ejemplo El doctor Hammer No ve Ni se clava en peso Ni en accidentes Él no Él solamente ve En fracturas Por ejemplo Hammer Hammer ve Alteraciones biológicas ¿No? Pero no ve enfermedades No ve Temas de pareja No ve temas de dinero Que también son Protecciones biológicas En cuanto a la mente No ve Temas de accidentes Etcétera Y en la obesidad Nosotros tenemos Inclusive una técnica Por ejemplo Una persona Que tiene 20 kilos De peso Le restamos De sobrepeso Le restamos Esos 20 kilos A su edad Nosotros Hemos encontrado Que subimos Un kilo por año Después de un trauma Ok Entonces Si lo restas Yo tengo 40 Traigo 20 kilos De sobrepeso Me voy a los 20 Se los resto Caigo a los 20 Y me pregunto ¿Qué trauma Viví a los 20? Y si no Me voy a los 10 Que es la mitad de 20 Y si no a los 5 Y a lo mejor En los 5 Encuentro el programante Que es Si es Grande Pues protección Si es Adelantes Ataques Golpes Dependiendo la parte Del cuerpo Y eso lo hacemos En la consulta Cuando detectas ¿De dónde viene esto? ¿Qué pasa después? ¿En dónde está La esencia De la biodesprogramación? Primero buscamos Siempre hay un programante Un desencadenante Si Nos vamos a buscar Los desencadenantes Que pueden ser muchos Hasta llegar al programante El programante Es la primera vez Que viviste un evento Que te llevó A sentir esa emoción Si Ese es el programante Que tengas memoria Puede ser Tú de niño Adolescente O quizá lo encontremos A los nueve meses Vivido por tu madre En el embarazo Ella fue la que vivió Esa emoción Con intensidad Y tú la grabaste Y la bajaste A tu biología Ok Ya que la encontramos Lo primero es que te hagas consciente Ok Que eso ya De alguna manera Si te fijas El trauma Es algo que vimos Que vivimos Que interpretamos Y nos choqueó Y nos alteró Nuestra biología Sí Cuando tú descubres De dónde viene También hay un choqueo De hecho yo trato De hacer En mi consulta Yo te la guardo Te la guardo Te la guardo Te la guardo Porque al final La consulta de bio es Ver A tu consultante Sin que se dé cuenta Que lo estás viendo Sí Para hacerle ver Lo que no ve Ok Al final Entonces Pum Le aviento el golpe Y al final Es otro biochop Y las células La información Porque cerebro Es modificable Sale una información Entre otra Y actúa en consecuencia Entonces si yo estoy Alterando el hígado Porque tengo un miedo Vamos a poner La gastritis Es más sencillo Reniego No acepto Gastritis ¿Qué tengo que hacer? Salir y aceptar La vida como es Sí Entonces digo Ok Si el cerebro Digo no acepto No digiero El cerebro dice No te preocupes Yo te he ayudado a digerir Aviento ácido clorhídrico Ah me quema Aunque no hayas comido nada Si yo salgo Y digo No Si lo acepto Está perfecto Toda la vida es perfecta Y no estoy hablando De un pensamiento Mágico pendejo Simplemente digo Acepto porque es la verdad Y yo tengo control Sobre lo que está en mí No lo que está Afuera de mí Se me cruzó este güey Me ganó mi estacionamiento Lo que sea Lo acepto No puedo hacer más Voy a buscar otro lugar Que sea así Hasta lo mejor Lo veo con un sentido positivo Es la forma que trabajas Entonces el cerebro dice Ya no hay que hacer ácido clorhídrico Porque ya no hay nada Que no digiera a este cabrón Y ya no va a haber acidez Por eso Las enfermedades En nuestra técnica De hecho a mí me encanta La bioinflamación Porque es la madre De todas las terapias ¿Por qué? Porque es la única Que va a la raíz Del síntoma No al síntoma Sí A la raíz ¿Dónde se trabaja la raíz? Donde empezó todo Mental Y aparte puedes hacer cosas En consecuencia Pues ese ejercicio Pues ejercitarse Puede hacer Dieta si quieres Ayudarlo Hacer más rápido Pero cambiar Nuestra mentalidad Obviamente güey Si tú tienes una esposa Que te pone una retromadrisa Todos los días Que llegas a tu casa Y yo te digo Güey pues ¿Qué crees? Tu cáncer de escenas Porque te sientes desprotegida Porque ya estamos viendo Güey que vives con una mujer Que te pone tus madrizas Güey Y te sientes desprotegida Tú desprotegido Sí Pues ¿Qué crees güey? Tienes dos opciones Tres Sí Aceptas A cambias de mujer güey Y tú no Pues es que la amo Bueno Entonces no la cambies Déjala ahí Acéptala como es No güey Le pone unas madrizas Oh pues Saléjate de ella No es que la amo Vas a tener que hacer algo Al final vas a tener que tomar una decisión Güey La enfermedad es una invitación a tomar decisiones Cambios Entonces tienes que hacer cambios No quiero Bueno está bien No pasa nada Yo no te voy a obligar Pero ya no vuelvas a consulta Ya tienes la solución en tus manos Si no haces cambios No va a pasar diferencia ¿Me explico? Sí, sí Es muy claro Entonces Lo que hace en la consulta es Pone la mano del cliente Le das la información Cierra la manita Que te vaya bien Esta es la información Que te está llevando a tu síntoma Tienes que hacer cambios En consecuencia Pero hay gente que con todo eso te dice Ok Ya sé que me está ocasionando Mi esposo el síntoma Con sus golpes De mi cáncer de seno Pero ¿Y ahora qué hago? Como que el cliente pretende Que tú le digas Divórciese Sí Imagina Primera quizá no se divorcie Porque lo ama Y te mente la madre por darle sugerencias Pendejas ¿No? Pero ¿Qué tal si se divorcia? Porque tú le dijiste como terapeuta Entonces va Y resulta que a los años Sus hijos se hacen adictos a las drogas Por la separación familiar que hubo Sí Porque no la pudieron separar Y uno de ellos se quita la vida Y la señora después de muchos años Te ve en la calle, güey Sí No te la vas a acabar Porque va a decir que por tu culpa Que tú Le dijiste que se separara Se separó Que iba a ser una solución para ella Y fue lo peor que le pudo haber pasado Porque perdió un hijo Sí Por eso nosotros como terapeutas No podemos decirle a las personas Que hagan Esa es decisión de la persona Qué acciones va a tomar A favor De su salud Emocional Para que se refleje en su salud física Pero ella ya sabe Que le está ocasionando el síntoma Lo que haga Es decisión de ella No quitamos médico No damos de alta No le decimos Deje su medicamento Nosotros no nos metemos en ese rollo Para nada Al contrario Le pedimos a la persona Que siempre vaya acompañando a un médico Y que las decisiones Las tome ella Que nadie le diga Más que ella Que es lo que quiere Eso sí En cuatro mil consultas En estos años Que tienes dedicándote a este tema ¿Cuál es tu satisfacción Más grande Que has tenido Con algún paciente? Uy, güey Son muchas Pero ¿Sabes qué? No me clavo en eso Jorge Yo recibo muchas personas Que inclusive gracias a ti Me sané Tú ve mis videos de YouTube Y abajo hay comentarios Yo no me clavo en eso Porque mira En la medida que tú te sientas responsable De la sanación de una persona También te vas a sentir culpable Si la persona muere Y la vida de una persona No puede estar en manos de otra No No se puede A ver Es como si yo te diga A ver, Jorge Desde aquí te voy a sanar, cabrón Sí ¿Me sientes, Jorge? Digo Habrá gente que maneja la energía Reiki Lo que sea Terapias que llevan la energía implícita Yo creo en eso Y que puedan ayudar a los órganos A darle energía a recuperarse Eso Así como el alimento Así como la homeopatía Es lo mismo Sí, es pura energía Y funciona Yo tengo de hecho vitaminas Y funciona Le dan energía a los órganos Para recuperarse Pero de ahí a que tú sanes a alguien, güey Eso no es real Si alguien te dice Yo te sané No, la persona se sanó De hecho Simplemente la decisión De haber ido a ver a un terapeuta Es decisión de la persona Entonces, ¿quién se sanó? Ella La que no se sanó Es la que no fue Porque no quiso ir Entonces Toda sanación Comienza desde la persona A mí me han hablado Y que me das consulta a domicilio No, estás equivocado Que tú me vas a quitar la depresión ¿Quién te dijo esa mentira? Oye, que me vas a dar la consulta gratis No, no veo consulta gratis Porque pago una oficina Pago el acondicionado Cuando vengas te voy a dar un café Y todo eso cuesta Y tengo empleados Que viven de aquí Gracias a Dios Que se pueden ayudar Y llevar dinero a sus familias Yo no hago eso Oye, que después Otra consulta No, no doy otra Es una Yo ya te dije Lo que te tenía que decir Trabájalo Quiero otra No La responsabilidad de la salud No debío Tú no estás listo No estás listo para eso Quien se acerca con uno Está listo para recibir la información Y si hay una consecuencia Y si hay una consecuencia Atrás de eso Es responsabilidad de él Porque él decidió venir contigo Sí ¿Me explicó? Sí Y con esto De alguna manera Puedes Eximir De una responsabilidad Porque Tú deciste Ven aquí Tú querías saber esto Ya lo sabes ¿Qué quieres hacer? Y le das la responsabilidad A la persona Es ruda Pero es liberadora Gente dice Ya lo entendí Y voy a salir Porque la decisión De hundirte Después de un evento traumático O O volar Es de la persona ¿Qué Enfermedad Provoca El síntoma De la culpa? Conozco mucha gente Que se siente culpable Por algo Y que vive Es que tengo culpa No No te puedo decir Que eso está relacionado Con un síntoma Sí Porque Dentro de cada sentimiento Hay Yo le llamo Coloridos ¿Cómo? Coloridos Coloridos Por ejemplo Sí ¿Con qué colorido Estás viviendo Tal situación? Te pongo un ejemplo El pulmón Somatiza Más bien Vamos a poner Todos los tejidos De protección Nosotros tenemos Una capa embrionaria Que se llama El mesodermo antiguo Sí Controlado por el cerebelo Sí El cerebelo Y el mesodermo antiguo Controlan todos los tejidos De protección Sí Fíjate la palabra Tejidos de protección ¿Cuáles son? Endodermo Mesodermo Antiguo Perdón 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 Pericardio Meninges Pleura Peritoneo Todos los tejidos De protección De los órganos Más importantes ¿Cuándo se alteran Esos tejidos? Que la verdad Su forma de alterarse Es hacerse grande Es una inflamación Es cuando Vemos la pleura Inflamada Peritonitis ¿Sí me explicó? Pericarditis Etcétera Se inflama Ok El estrés que altera Cualquier tejido De protección Es sentirse desprotegido Ahora yo te digo Fíjate Es una sola emoción Desprotección ¿Qué diferencia ¿Qué diferencia hace Que se vaya A la pleura O al pericardio O al peritoneo? Dependiendo El colorido Tú me estás diciendo La desprotección Como la culpa Bueno se puede ir A cualquier tejido De protección Por ejemplo Y dependiendo Que si es miedo Morir Es como me siento Desprotegido Y puedo morir Sería pleura Si me siento Desprotegido En mi casa El corazón Representa la casa Sería pericardio Entonces No se puede decir De esa manera O sea No es No es de que Esta emoción Es exactamente Este órgano Ok Más bien Y no funciona así Más bien es Desgraciadamente Nosotros vemos A la persona Cuando tiene un síntoma Y ese es nuestro Mapa de ruta A partir del síntoma Buscamos Pero fíjate Ya con un síntoma Uno Pudiera ser Un evento vivido O miles de eventos Habría que buscar Es como una aguja En un pajar Por eso Nuestra consulta Dura una hora Hora y media Y tardamos Porque además La información Se la tenemos Sacar al cliente Y el cliente Que te dice Si No Oiga usted fue abusado No recuerdo O sea Nomás me da Como si tuvieras Una bola de descristal Eso estaría chido Aquí ve Que hubo abuso Señora Y aunque me diga Que no No hacemos eso Entonces luego Te mandan gente Jorge Me mandó mi mamá Que tú me vas a sanar Y si sabes Cómo es esto No Oye pues Vamos a tener Que hacerte preguntas Sí Oye te golpea No 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 Oye güey Es que si no me dices Las cosas Pues Aquí Si me dicen Oye güey Tengo problemas de hígado Tienen miedo De no tener alimento No Pues avísale al hígado Porque no se ha dado cuenta O sea claro Que hay un miedo De no tener alimento Si no hubiera alteración En el hígado Sí Entonces Si nos topamos con eso Y lo hace complejo Yo le digo a mis clientes A mis alumnos No me recomienden O sea No me manden gente Perdón No me manden gente Esto no funciona así Mándenle un video A una persona Y si él resuena Y quiere Y tiene la intención Porque ahí nace la consulta Desde el momento Que levantas El pinche teléfono Y Oiga ¿Me puede dar una consulta Con fulano de tal? Ahí ya hay una intención De querer sanar Si yo te digo No hagas coraje Sales de aquí Amentando madres Te valió madre la consulta Te vas a tener gastos Y ese pinche fernando No sirve para nada Debe de quererse Para las personas Que Que resuenan Con 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 este video Que hemos compartido Que quieren saber más Que quieren tener una consulta Que quieren acercarse contigo Con tu instituto ¿Cómo te pueden buscar? Mira Yo estoy Yo ya no de consulta Jorge Honestamente Me iba muy bien En la consulta Pero ya estoy Haciendo más trabajos Este Más este Labores Altruistas Te he platicado De la fundación De la clínica Yo creo que Aporto más Estando aquí En una entrevista Que puedo llegar A 100 200 personas Que vendiéndole una consulta A una persona O sea la realidad Y estoy Un momento en mi vida Donde ya no trabajo Por dinero O sea no No busco eso Lo dejé de lado Y estoy buscando El difundir esto Para que llegue A mucha gente Pero si me puede gustar Tengo más de Más de 1400 videos En youtube Puedes buscar ahí Como Fernando Sánchez Vio Desprogramación Estoy en tiktok Como Fernando Sánchez Vio En instagram Igual Fernando Sánchez Vio Y en facebook Fernando Sánchez Vio Desprogramación Y tengo pues Casi es una Videoteca ahí De puros videos Vienen unos por síntoma Y explicamos Igual Es difícil De repente En 20 minutos Explicar algo Pero Hay mucha gente Que logra detectar Donde está su estrés Hace cambios en su vida Y es cuando Cuando ella sola Se sana Cuando hace cambios Tú al final Eres un canal O eres una lámpara Que le alusas ¿Dónde no? Eso es todo lo que hacemos Acompañamos a la persona A que encuentre cosas Te agradezco mucho Tu tiempo De esta conversación Aprendí bastante Me gustaría despedirte Con último mensaje ¿Cuál sería tu Tu big picture Tu sueño Voy a escribir una canción Este voy a evitar No, no, nada de eso Recordando al buen amigo Saludos a mi amigo Nayo Saludos a mi amigo Que hizo esta sinergia Que te recomiendo Con Juan Fer Aquí está Nayo En la energía Sí, sí, sí ¿Cuál sería tu sueño En torno a En torno a la vida ¿Cómo te gustaría Que Que te reconocieran A ti O no a ti A los programas A los descubrimientos ¿Cuál sería? Fíjate Jorge Que yo precisamente Estoy trabajando Sobre eso Porque El dejar yo la consulta Que te decía La cobraba muy bien Tenía una diaria Etcétera Yo estoy más En tratar de dejar Un legado Un legado en este tema Que si bien Yo no lo inicié Lo inició Hammer Merece todo mi respeto Sí Pero creo que ya empezamos Nosotros Yo como persona Y como equipo De trabajo Y como instituto Somos 40 personas Detrás de mí Que ya estamos Aportando cosas A la biodesprogramación Ya hemos descubierto Cosas y las hemos comprobado Entonces lo que yo quiero dejar Si yo muero La consulta se acaba Jorge Fernando El de la consulta se acaba Pero si yo dejo Ahorita actualmente Tengo más de 300 alumnos Estudiando conmigo Sí Y dejo Miles de terapeutas Dejo libros Impresos Lo que yo he descubierto Entonces es una forma De trascender Y eso es lo que estoy buscando Ahora Mi fundación Enseñarle a la gente Que hay que Ser congruente Si yo estoy Hablando de De salud De toma de conciencia Poder Por ejemplo Un video Me cuesta trabajo hacerlo Tiempo Esfuerzo A veces no tienes cabeza Digo a veces no da Y yo digo No manches Esto Lo que yo voy a hacer Y Y no recibes Nada a cambio Literalmente No lo recibes Y Y Y no se cobra Eso es gratis Todo lo que está ahí es gratis La gente da click Y no paga por ello Eso es lo que a mí me gusta Ya si quieres aprender Y vivir de ello Bueno hay que pagar Porque aparte Tenemos 20 maestros Digo mi forma de Lo que estoy ahorita enfocado Es en tratar de trascender De otra manera Y que cuando yo muera Esto pueda continuar Mi fundación Mi escuela Mi clínica A lo mejor ya hay idea De abrir en otras partes De la república Y que sean apoyadas Por la fundación Jorge Eso estaría chingón Y que un tratamiento Complementario A tu tratamiento médico Te pueda ayudar Y salgas más rápido Y que te cueste muy económico Esa es mi idea ahorita Estoy enfocado en eso Y estamos buscando La fórmula Para que mi clínica Puede llegar a eso Barato Económico Justo Justo Bajo Y que tenga resultados Eso es lo que estoy buscando Entonces mi energía Está enfocada en eso Cómo poder Echar mano Y ayudar 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 Tratar de Es que ayudar Me suena mucho a ego No me gusta eso Más bien aportar 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 Cómo puedo aportar Y pasar de acá a acá Porque mi seminario Podrá ser el más caro Sí Pero cómo puedo de ahí Poder ayudar a mucha gente De ese mismo Yo cuando abro una generación Les digo Gracias Porque gracias A su pago A su aportación Podemos hacer muchas cosas Para ayudar a mucha gente Y eso está chido Pues sin duda Lo vas a lograr No tengo duda de ello Se nota la pasión La energía Y la entrega Que le estás metiendo Te agradezco nuevamente Mándale un saludo De mi parte Y nos vemos En el siguiente episodio ¡Suscríbete!